Damas y caballeros, gente del mundo, gente de este universo, del planeta Tierra Hello Infinite tiene noticias y hay noticias de Hello Infinite que son bastante interesantes y que yo en mi humilde opinión tengo ganas de compartir y yo la verdad me las esperaba eran noticias que sinceramente me las esperaba y creo que cualquier persona con dos dedos de frente se esperaba estas noticias que voy a comentar en este vídeo y también si efectivamente Xbox se está poniendo las pilas al igual que Playstation 5 están las dos compañías peleando y luchando para realmente conseguir que sus consolas funcionen como deberían funcionar Playstation 5 y Xbox Series X pero en este vídeo nos vamos a centrar en Xbox Series X porque creo que se lo merece antes de nada quisiera mencionar a los patrocinadores del canal Witaka.com como Witaka podéis conseguir comida a domicilio en forma de tupper semanalmente comida totalmente fresca sin conservantes artificiales ni nada por el estilo y es comida que es ideal para gente como tú o yo que estamos siempre trabajando, que estamos siempre fuera de casa o que no tenemos tiempo para cocinar y esto es como si tu madre estuviese en tu casa haciéndote los tuppers para que te las lleves al colegio y hermanos, está que te cagas de rico así que por supuesto usad el código AlexWhite10 para ahorraros 10 euros en vuestra primera compra y de verdad os invito a que probéis Witaka.com tenéis el enlace en la descripción que por cierto solo está disponible para España lo siento chicos de Latinoamérica, os quiero pero es lo que hay pero lo que sí es bastante interesante y esto os interesa a todos es que Halo Infinite se ha retrasado más de lo que algunos a lo mejor se esperaban se ha retrasado a un punto que a lo mejor a alguno se puede mosquear hay gente que dice que este videojuego es como el juego insignia de Xbox Series X o es el juego que realmente en teoría debería haber demostrado debería demostrar la potencia de la consola a mí personalmente no me importa tanto el retraso de este videojuego yo porque sinceramente soy una persona que prefiere calidad antes que tener un juego rusheado un juego hecho a prisas y yo sinceramente me alegro de este retraso mirando obviamente el lado bueno de las cosas obviamente ojalá este juego hubiera lanzado hubiera sido lanzado ya pero si no está en las condiciones de lanzarse pues no me voy a quejar sinceramente sí que os voy a decir para cuando se ha retrasado y os voy a decir más datos sobre Halo Infinite y sobre un upgrade que ha tenido porque ha tenido upgrade y por supuesto también os hablaré sobre algunas cosillas de Xbox gente soy Alex White por supuesto de darle like a este video suscribiros si no estáis suscritos que es gratis darle like y darle al botón de suscripción es gratis no os perdáis nada y me estaréis ayudando totalmente gratis y por supuesto muchísimas gracias a mis dos últimos miembros del canal gracias por ser tan majos gracias por ser tan elegantes gracias por ser los mejores del mundo chachos elegantes recuerden por tan solo un euro un dólar al mes pues os podéis convertir en miembros del canal y ser tan majos y tan sexys como estos dos señores porque lo son de verdad os lo prometo pero algo que sí que es interesante voy a quitar voy a quitar de encima primero la noticia de Xbox y un poquito los arreglos que están haciendo porque ha salido hace tiempo justo cuando se lanzó la consola de Xbox Series X cuando se lanzó esta consola salió un poco unas quejas de ciertos jugadores de que oye el Quick Resume no está funcionando como debería funcionar y de hecho efectivamente es así el Quick Resume no funciona la función de Quick Resume para intercambiar entre juegos sin cerrar estos juegos no funcionaba del todo en todos los videojuegos había juegos como por ejemplo Assassin's Creed Valhalla que no funcionaba con Quick Resume pues resulta que Xbox lleva trabajando en mejorar el Quick Resume y llevan trabajando mucho tiempo para poder implementar esta función en todos los videojuegos posibles y resulta que efectivamente ya lo están arreglando resulta que por ejemplo Assassin's Creed Valhalla ya por fin tiene Quick Resume activado o incluso usuarios como yo que hemos tenido problemas con algunos juegos en particular que no todo el mundo tenía en sus consolas pero otros sí yo por ejemplo tengo el juego de control para Xbox One en este caso también para Xbox Series X y el tema es que este videojuego a mí el Quick Resume no me funcionaba el juego no usaba el Quick Resume para otros usuarios sí pero para otros no como yo la gente obviamente me ha insultado porque pensaban que yo estaba haciendo un montaje o algo y es así no funcionaba estamos en el juego le damos vamos a ir a control lo tenía abierto no hay Quick Resume no hay Quick Resume fijaros no me funciona entonces dejamos que corra tatatán 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 vale el juego inicia de cero muy bien control está cargando tengo mi partida aquí todo funciona vale vamos a vuestros líos no os acordáis que estaba abierto ¿verdad? no funciona no hay Quick Resume no me estoy inventando nada volvemos a control venga va volvemos a control os acordáis estaba abierto no funciona pero bueno vamos a burlarnos de Alex White vamos a insultarle vamos a decir que es un fanboy de Sony os estoy mostrando mi experiencia tal cual con la consola y resulta que han sacado una actualización que ahora por fin funciona Quick Resume hasta en juegos como control así que maravilloso Xbox está trabajando en su sistema operativo me alegro mucho están mejorándolo y esto es un poco como todo al igual que con Playstation 5 estas consolas en sus primeros meses o en sus primeras semanas suelen ser un poco problemáticas o poco estables mejor dicho y bueno pues no todo funciona a la primera en estas consolas cuando se lanzan por primera vez al público obviamente cuando os compréis estas consolas os recomiendo que las compréis cuando pase medio año o incluso un año después del lanzamiento aunque ya ya empiezan a coger forma ya empiezan a tener actualizaciones que ya empiezan a mejorar todo pero bueno cuando te compres una consola día uno es lo que hay pero bueno vamos a hablar sobre Halo Infinite porque yo creo que eso es lo que interesa aquí y yo creo que es la razón principal por la que habéis dado click a este vídeo y Halo Infinite es un videojuego que se supone que iba a salir con el lanzamiento de Xbox 6X pero resulta que se ha retrasado porque salió una demo en julio de 2020 este año donde se vio el gameplay de Halo Infinite y mucha gente se ha quejado y mucha gente estaba como asustado realmente con los resultados el juego no lucía del todo bien sinceramente no es que se veía a ver el juego no se veía mal el problema es que no era un juego de nueva generación no se veía como un juego de nueva generación y resulta que salieron muchos memes y demás y entonces lo han criticado y se ha retrasado para el año que viene 2021 ¿por qué? pues porque obviamente habrán visto todo el feedback todas las quejas y han decidido retrasar el juego un año entero y se ha anunciado exactamente ahora se ha anunciado que se retrasa para otoño de 2021 otoño es decir un año entero octubre noviembre septiembre una de esos meses será el lanzamiento del videojuego Halo Infinite y obviamente también para mostrar que están trabajando en el juego y para mostrar y demostrarnos a nosotros los jugadores que están trabajando en el juego nos han mostrado unas capturas y unas fotos capturadas in-engine capturadas unas fotos capturadas lo que es dentro del propio videojuego donde se ve efectivamente una mejora gráfica yo personalmente estoy bastante satisfecho con cómo se ve el videojuego ahora mismo sinceramente así es como yo quiero ver Halo Infinite así es como yo quiero que Halo aproveche el hardware y aproveche lo que son las funcionalidades que tiene la Xbox 6X porque al fin y al cabo es una consola de nueva generación y creo que todo usuario que tenga esta consola quiere ver esa potencia exprimiéndose en los videojuegos y al fin y al cabo Halo Infinite parece que se ve muy bien han dicho los desarrolladores que han trabajado en las sombras y han remodelado muchísimo el tema de la iluminación que fue realmente el principal problema de la demo de julio de 2020 la iluminación no era muy buena pues ahora parece ser que lo han arreglado y eso parece que se ve bastante bien reflejado en estas fotos yo en mi opinión creo que se ve muy bien aunque sí que es cierto que hasta que no vea un gameplay para verlo bien corriéndose corriéndose es que siempre hablo mal Dios un gameplay para verlo corriendo en tiempo real porque las fotos a mi no me dicen mucho o sea las fotos sí que es cierto que se ven increíbles y ojalá el juego se vea de verdad así la mejor forma para valorar un videojuego es con gameplay in game lo que son un video in game de un gameplay real y pero sí que no les voy a o sea no les voy a no voy a poner en duda el trabajo de 3, 4, 3 Industries porque yo creo que van a hacer un buen trabajo y si han retrasado el videojuego un año entero será precisamente para pulir estos detalles no creo no creo que lancen el juego un año más tarde y que siga en condiciones como las hemos visto en julio de 2020 así que yo no creo que sea así yo creo que se va a mejorar y el juego pinta espectacular obviamente esto es un Halo Infinite recuerden esto no va a ser un Halo 5 o sea como un Halo 5 Halo 4, 3, 2, 1 no esto es un Halo Infinite es como un juego bajo servicio es decir un juego al estilo Destiny pero llevado al Halo al universo Halo a mucha gente le gusta y a mucha gente no le gusta esto a mí personalmente no lo sé a mí no tendré que ver el juego para realmente juzgarlo tampoco soy el mayor fan del mundo de Halo no digo que no me guste me gusta de hecho yo jugué al Halo 3 en la Xbox 360 y me gustó mucho pero nunca he sido super seguidor fiel de Halo entonces bueno a ver que tal está Halo Infinite y habrá que probarlo antes de juzgarlo así que nada más y caballeros no sé dejadme saber la opinión en los comentarios ahí abajo por supuesto dadle a like a este vídeo que es gratis me cago en todo dadle a like a me gusta suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto dadle a la campanita recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente vídeo chaito chicos chaito chaito